Operadores del Centro de Comando y Control Oriente Tomaron conocimiento del robo con violencia de un vehículo gris en la colonia San Miguel Zapoticla, Alcaldía Tlahuac El denunciante proporcionó las características físicas de los posibles asaltantes Por lo que se inició una búsqueda a través de las cámaras de videovigilancia para ubicar el automóvil Con las imágenes obtenidas a través del cerco virtual, se pudo alertar al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del paso del carro por las calles Miguel Hidalgo y camino a las minas Un informados ubicaron el automotor y tras una breve persecución le dieron alcance Asimismo, realizaron la detención de los dos tripulantes, a quienes se les realizó una revisión preventiva Fueron informados de sus derechos y presentados ante la autoridad competente La cual determinará su situación jurídica Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de servir para el bienestar y cuidado de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!